Hola, Cristóbal Colón en su Carta de Descubrimiento le escribió a Luis de Sant Ángel enunciando sus hallazgos. En apenas 33 días, zarapó rumbo a las Indias con los barcos que lo proporcionaron los reyes. Descubrió numerosas islas y habitadas por personas. Declaró la posesión de estas islas, así como de las personas que ya vivían allí. Esta declaración de posesión fue sin oposición. La primera isla que descubrió la rebatizó San Salvador para conmemorar a su divina majestad. Sin embargo, los indios la llamaron Guanajan. A la segunda isla la llamó Santa María de Concepción. A la tercera Fernandina, a la cuarta Isabel y a la quinta Juana y siguió nombrando cada una que descubrió. Continuó por la costa de Juana tratando de descubrir si había grandes ciudades o pueblos. Sin embargo, no se descubrió nada. Luego, continuó a aventurarse a encontrar el camino que conducía al norte que no era deseado debido a la caída del invierno. Envió hombres a explorar durante tres días para ver si podían encontrar grandes ciudades. Su exploración resultó en el descubrimiento de muchas comunidades y personas pequeñas, pero no había un gobierno, por lo que regresaron. Continuó explorando hacia el este, descubriendo más islas en el camino y renombrándolas. Encontró una isla que era más extensa que los teatros y tenía muchas avena marina y ríos que fluían. Había una elevación de la tercera que promita montañas y esta isla contenía numerosos árboles que florecerían con diversas frutas y albergarían muchas especies diferentes. También descubrió numerosas minas con contenían metales y personas. Esta isla se llamaría Hispaniola y era fértil para la siembra, el pastoreo y apta para la construcción de pueblos y aldeas. La isla no proporcionó hierro ni acero ni armas porque a pesar de la abundancia de gente parecían tímidos. Las únicas armas que tenían eran veras de caña cortadas en punta. Siempre que Colón lograba hablar con los lugareños, les daba algunas de sus posesiones como ropa sin recibir nada en cambio. Describió a la gente como tímida pero desconfiada también. Fueron generosos con lo que poseían y nunca rechazaron nada de lo que se les pidió. Los describió como mostrando amor y que se satisfacían fácilmente incluso con la cosa más pequeña. Cambiaron oro por cosas simples como cuero. Los vio como tontos por regalar oro tan precioso por algo tan pequeño y sin valor. También trabajó para convertirlos al cristianismo y amar y servir a sus artesas. Descubrió que no tenían religión ni creencia alguna excepto el poder y la bondad de estar en cielo. Colón escribió que la gente creía que el mismo era del cielo debido a la abundancia de bienes barcos. Los encontró ingenicios al navegar por los mares. Esto resultó en que Colón se llevó a algunos de los nativos por la fuerza para obtener información de qué más había por descubrir. Donde quiera que iba, los nativos que llevaba parecían andar diciéndolos a los demás nativos que Colón era del cielo. Y ellos se apresuraban a traer los regalos. La similitud de las personas de todas las islas fue notable. Y que todas eran similares en apariencia. Y todas se entendían entre sí. Por lo que Colón concluyó que una de las islas era más grande que Inglaterra y Escocio juntas. Debido al tamaño de las islas, determinó que no podían prescindir de ellos y necesitaban tomar control. En todos, las islas no descubrieron ningún monstruo como pensó que haría si no que todas las personas parecían guapas en apariencia. Fue una isla donde encontró a algunas personas más feroces. Se dejarían crecer el pelo y usaron lanzas, arcas y flechas para cazar. Y esas personas robieron todo lo que pudieron y se humoreaban que comían carne humana. Cristóbal Colón termina su anuncio de descubrimiento diciendo que podría conseguir tanto oro como quisieran si tuviera suficientes especies o algodón. También podrá enviar tantos esclavos como sea necesario. Es por el poder de Dios que obtuvo la victoria en su descubrimiento. Gracias.